Gracias por ver el video Me entretuve hablando con Pepe Sabes que no me gusta llegar tarde Vamos entonces, no tengo ganas de seguir con el trabajo Tú me mostras algo antes de entrar Igual, ¿Llegamos tarde? Yo voy a la cafetería Espero que hoy el café sepa un poquito más a agua Oye Dime ¿Ves traemos una politana de crema? Tengo hambre ¿Sí? ¿Qué sillas allá abajo? Hay más gente ¿Ves a alguien más? ¿Carajo? ¿Dónde estabas? En la cafetería Ya sabes que me gusta el café bien aguado Y han tardado un poco en ponerme ¿Y Mirapolitana? Ha muerto ¡Alex! ¿Has visto Juanca? ¿Qué Juanca? Alex, dejarte de tontería No, en serio ¿Qué Juanca? Mira, me voy a clase Alex Pues esto me has pegado ¿Tú quién eres? Yo soy yo Y tú te tienes que ir a clase ¿Si? Mira, ro Y Y Y Y Gracias por ver el video.